Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un coplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Willy Smith Móntate en la nave, tú no viene en el flores pink Es como el cara está rompiendo en el LG Se fue solo cuando...